El ATE es un laboratorio de creación colectiva en el cual estamos desarrollando diferentes tipos de proyectos colectivos entre grupos multidisciplinares de artistas, técnicos, makers o solamente gente interesada para crear piezas de diferente formato en el cual se une tecnología, arte del cuerpo en movimiento y cómo los dispositivos extracorporales o cómo el cuerpo se deconstruye en ese deambular, en esa conexión entre diferentes disciplinas. Cómo creando y juntando todos esos saberes somos capaces de crear diferentes piezas artísticas para poner en relación eso y pensar más allá. Cómo crear nuevas estéticas, cómo crear nuevos imaginarios y nuevas maneras de pensar el cuerpo y de pensar la tecnología respecto al arte. Esta creación colectiva consiste de hecho en ir poco a poco entre todas generando una pieza o dos o tres piezas artísticas colectivas. Será algo que construyamos en común para después al final de tres, cuatro o cinco sesiones que vamos a hacer hasta verano podamos exponerle y podamos contar cómo podemos pensar el cuerpo de otras maneras.